Hemos diseñado el iWatch para ser potente y capaz de todo, pero a la misma vez muy fácil de usar. Con este nuevo diseño hemos rompido todas las barreras de imaginación y estructura que ninguna compañía antes ha hecho. Hemos creado el producto perfecto para cualquier persona de cualquier tamaño. Es verdaderamente maravilloso. Es un producto exquisito y delicioso de esquina a esquina. Cada parte, cada milímetro de este nuevo iWatch es sumamente hermoso y delicioso de ver. Una de las cosas más increíbles del iWatch es que no tiene fin todas las cosas geniales que puedes hacer con él. Desde bajar música robada de cualquier página web. Espiera a tus amigas con la nueva cámara ITV de 69 píxeles. Y disfrutaré de tus películas favoritas en alta definición con la nueva pantalla, BornWatch. Es increíblemente hermoso. En algo que nos hemos enfocado es en hacer el nuevo iWatch práctico y cómodo de llevar a todas partes. Con su nueva pantalla de 15.5 por 9 pulgadas es algo penetrantemente hermoso que disfrutarás a cada momento que lo traes puesto. Años atrás nos hemos enfocado en crear productos pequeños con grandes capacidades. Pero hoy, con el nuevo iWatch, hemos rompido la virginidad de todas las compañías rivales. Introduciéndoles el nuevo iWatch, más grandote y más duro. Creemos firmemente que con el nuevo iWatch cambiaremos la manera de pensar de todas las personas. Haciéndoles creer que el tamaño realmente importa.